Las madres enfrentan muchas batallas, pero Adelaida la Cobra Ruiz decidió llevarlas a un ring. La Cobra nació en el este de Los Ángeles y creció en Lingüer. Desde muy niña sabía a lo que se dedicaría. Yo tenía 12 años cuando dejé las muñecas por unos guantes de bote. Adelaida comenzó a entrenar al lado de su padre. Era constante, se preparaba para comenzar su carrera profesional como boxeadora. Sin embargo, justo antes de cumplir su sueño, la vida le presentó un gran reto. Yo a los 17 años me embaracé. Cosas del destino. Dejé el boxeo. Si traté de regresar después de tener tres niños, se me hizo muy difícil. Pero yo me puse una meta que cuando el niño más chiquito tendría y cumpliera los cinco años, yo iba a regresar al boxeo para hacerme profesional y ser campeona del mundo. Y así fue. A la fecha, Adelaida la Cobra Ruiz es la campeona supermosca del Consejo Mundial de Boxeo en la División Plata. Pero ella no solo es una ganadora en el ring, como cualquier otra mujer y madre para poder sobrevivir. De lunes a viernes, trabaja en una oficina. El boxeo no me da de comer. En las tardes y fines de semana, para obtener un ingreso extra, entrena a niños y adultos. Sí llego muy cansada del gimnasio, pero mis hijos quieren todavía la atención. Todavía les tengo que hacer de comer llegando a la casa. Soy su héroe. Me dicen, you're a supermom. Así me dicen, you're a supermom. Y están tan orgullosos de mí. La batalla más fuerte es ser mamá. Mamá de tres niños, ser mamá soltera. Y ser la única proveedora para ellos. Y es que una mujer boxeadora, al menos por ahora, económicamente, no está al nivel de los hombres. Como dicen muchos promotores, no hay dinero para las mujeres en el mundo del boxeo. ¿Cuánto has ganado en una pelea, lo máximo? Lo máximo, seis mil. Los hombres, millones. Pero con dinero y sin dinero, su lucha firma no se detendrá. Y es que el boxeo fue, es y seguirá siendo su gran pasión. Yo quiero ser campeona mundial en diferentes divisiones. Sí, yo quiero avanzar en el boxeo y enseñarle a mis hijos y mujeres e incluso hombres, que sí se puede. Cuando uno tiene una meta y sueños, que trabajando, enfocándose en lo que uno de verdad quiere, se puede hacer. En Los Ángeles, Jacqueline Llamas, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.